¿Qué es la mesa de paritaria? Querían, querían echarme, no me querían dejar estar hasta que los sindicatos del Frente Gremial, los secretarios generales dijeron que si me iba yo no había paritaria. Recién ahí me dejaron quedarme. Parece mentira. Totalmente. Parece mentira el nivel de cinismo que tienen los funcionarios públicos de la provincia. Hernán, una vez que se cerró la mesa paritaria, que no hubo acuerdo, los medios nacionales empezaron a hablar que no hubo acuerdo salarial, como si fuera el único tema sobre la mesa. Sí, de lo que menos se habló en la paritaria fue del salario. Ellos tiraron la propuesta, no se aceptó, y después se habló todo de infraestructura y de la Escuela 49. Ni una respuesta, nada. ¿Qué les decían? Nada, ninguna respuesta, nada. Ni nombraron ni a Sandra ni a Rubén en ningún momento. Nada. Eso fue. ¿Y ahora cómo van a seguir ustedes? Nosotros seguimos, como dije, esperando que arreglen todas las escuelas. Recién ahí vamos a volver a dar clases. Antes no. Se lo dije ayer a los ministros, que la Escuela 49, junto con la comunidad educativa, definieron no volver a la escuela hasta que no arreglen todas las escuelas de Moreno. ¿Cómo está la comunidad educativa hoy? Unida, como las ves, en total unidad, tirando por el mismo lado padres, alumnos, docentes, docentes de otras escuelas que nos apoyan y que estamos luchando para que esto cambie. Nosotros queremos que esto no sea en vano, esto que pasó con Sandra y con Rubén, que no sea en vano, sino que a partir de acá sea un punto de inflexión para cambiar las cosas de una manera seria y responsable. ¿Conmueve, conmueve la cantidad de escuelas que se acercaron? Sí, conmueve. Casi todas las escuelas están cerradas. Entonces estamos esperando que las vengan a arreglar. No te decía que se acercaron. Digo, que se acercaron hoy a ver eso simbólico un montón de escuelas. Sí, todas, casi todas están acá. Había como 8 o 10 cuadras de marcha. Bueno, esto les demuestra que los docentes de la provincia de Buenos Aires estamos de pie y que estamos luchando por una escuela pública a la cual podamos ir a trabajar y en la cual los padres dejen a sus alumnos y no tengan miedo de que nos moramos ahí adentro.